Hoy me encontré con gente hermosa, antes de empezar, que estaba queriendo buscarme un poco. ¿Saben lo primero que pregunté hoy? ¿Dónde está el agua y dónde está el baño? Así que bueno, para que vean lo que es el heroísmo del día a día. Me encontré con gente muy buena, Pedro, con Alfonso, con Jorge, con Alfredo, no Alfonso, perdón. Así que después de tantos años que no los veía, es lo que permite la educación. Y muchos de ustedes que no los conozco, pero me dijeron que son fantásticos y fantásticas. ¿Preguntas? Gracias a nada. Esta inyección de optimismo que no. Ah, hola. Y la formación que nos entrega Soledad, que por Dios que es relevante para todo lo que estamos haciendo, entre todos los que estamos aquí enfrentados, digamos. Sistematizar y aterrizar. Y bueno, y hacer lo que yo lo resumiría. Aquí al que hay que seguir es al estudiante. A veces hay que seguirlo. Porque nosotros en Chile hoy día, no quiero meterme en cosas, pero estamos un poco amenazados de que nos empiecen a dictar lo que tenemos que hacer. Y me siento que lo que tenemos que hacer es seguir a los estudiantes. Y hacer seguimiento y ayudarlos, acompañarlos, empujarlos, alentarlos, evaluarlos. Y decirles, oye, usted está bien, usted está más o menos, usted está mal. Y el que está mal hay que ayudarlo a que esté mejor. Eso es lo que hay que hacer. Y es simple, aparentemente, no es fácil. Hay que trabajar con cada uno y todo eso. Pero me alegra oír el optimismo y veo ya varias manos. Antes no puedo dejar de felicitar. Sé que aquí hay quienes van a transmitir ese mensaje a la Cámara Chilena por esta sala espectacular. Muchas gracias por haber hecho esto, digamos, porque sirve para que uno haga las cosas bien. Ayuda mucho. Así es que muchas gracias. Hago llegar ese mensaje a quien corresponda, digamos. Así que, a ver, Angélica, tú... Ah, tienes micrófono en la mano. Perfecto. Sería bueno que nos dijera, se presente y bueno. Buenas tardes. Muy bien. Perdón. Mi nombre es Cristian Infante. Soy director del Colegio Marcelino Champañat de la zona de La Pintana, la zona sur de Santiago. Quería preguntar a los dos exponentes algún comentario sobre lo siguiente. Nosotros, me imagino que en Argentina debe ser parecido, pero nosotros en Chile vivimos con profesores que están en una situación que se le ha llamado aquí agobio. Cansancio, estrés, presión, etcétera. Y como director y como equipo directivo nos hemos preguntado mucho por qué. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos acompañar a los profesores? Creemos que hay temas estructurales, hay temas históricos que lo afectan a los profesores, que lo han golpeado mucho. Y en esta búsqueda, justo estaba leyendo un libro de Bielsa, que decía, respecto a los jugadores, no a los profesores, decía, cuando un jugador está enojado contigo, no está enojado contigo, está frustrado. Y su manera de expresar esta frustración es a través de la rabia, el enojo o el agobio. Y nosotros pensábamos que nuestros profesores viven una situación de frustración muy grande, permanentemente. Casi estructurales. Y eso nos lleva a que expresen esta rabia desde el agobio, desde el estrés, desde el enojo, desde un montón de temas. ¿Cómo se puede trabajar eso desde el liderazgo? ¿Cómo se ve eso? Hay elementos estructurales y históricos muy fuertes que afectan esta situación. ¿Cómo dirigimos este buque con estos profesores que han sido tan golpeados y que están reaccionando? ¿Puede ser? Ahí se escucha. Sole, ¿quiere decir vos o...? Adelante. A ver, ya que hablaste de Bielsa, me siento con autoridad para hablar de loco Bielsa. Mirá, muy buena la pregunta. Jorge eras, ¿no? Cristian, perdón, Cristian. Gracias por la pregunta, Cristian. Es la pregunta que nos hacemos los directores todos los días. Freud, Sigmund Freud, decía, no exactamente, obviamente, que la frustración es la ira que lleva a uno canalizada contra uno mismo. Es justamente eso, ¿no? Y yo creo que es así. La frustración, que es algo que está en nuestro tiempo, es el enojo de uno con uno mismo. Pero la gente está frustrada, se siente mal, se siente desganada, no le encuentra sentido a la vida. Y uno lo percibe en el colegio todos los días, sobre todo en los adolescentes, que es muy triste. Por eso el suicidio, que cada vez es más grande. Ustedes saben, les cuento, porque esto es una familia y yo así lo vivo. El problema número uno que tiene el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, que es donde yo estoy, no es cómo hacer que los chicos aprendan a estudiar. Es cómo hacer para bajar el índice de suicidios. Por ejemplo. Esto es real. No es fantasía, ¿no? En ese sistema estamos. Por supuesto que después el segundo tema es cómo hacer para que tengan ganas de estudiar, que tengan ganas de progresar, cuando aparentemente da todo lo mismo, por supuesto, ¿no? Porque a veces los causantes del problema son los que después se presentan como solucionadores del problema. Y eso nos pasa a nosotros en la vida también, ¿no? Entonces, nosotros los directores tenemos que arreglar muchos problemas que no causamos, no generamos, pero los tenemos que arreglar con mucho amor, porque el mundo necesita mucho amor. Por eso lo que vos decís, Cristian, del Loco Bielsa, de la frustración, es una realidad de todos los días. Yo, por ejemplo, lo que hago y lo que hacen muchos directores es aprender a trabajar en equipos, armar equipos de trabajo. Antes que eso, un paso más atrás es algo que vos estás haciendo, Cristian, que lo mencionaste, que es dedicarle mucho, mucho tiempo para hablar con las personas. Mucho tiempo. Yo creo que un director hoy tiene que dedicar, en primer lugar, mucho tiempo a hablar con la gente, con los profesores, con los estudiantes y con los padres. Y con los padres. Porque si no, el colegio dice A y los padres dicen B. Y todo lo que uno dijo, los padres te lo borran en 15 segundos. Entonces, hay que dedicar mucho tiempo a armar equipos de trabajo. Con los profesores, con los padres y con los estudiantes. Y esto lleva tiempo, un año, dos años. Es tiempo de trabajo, de inversión. Hay que pensar de qué vamos a hablar, hay que preparar las reuniones y hay que estar presente en las reuniones y uno no puede delegar al principio absolutamente nada. Pero yo insisto en esto, en relación a la pregunta que hizo nuestro querido Cristian, que es director como nosotros, es armar equipos de trabajo. Y además les digo una cosa. Hay un refrán muy antiguo que se usaba para la guerra que decía, o dice, que la guerra la ganan los soldados cansados con la sangre de su capitán. Lo leí en un libro de guerra. La guerra la ganan los soldados cansados con la sangre de su capitán. Que muchas veces da la vida. Como muchos líderes dan la vida. Entonces, nosotros somos directores cansados. La pandemia nos agotó. Pero esa es una realidad. Estamos cansados, estamos desanimados, estamos frustrados. Yo hablo en primera persona, porque a mí me pasa lo mismo. Pero, uno acá no se puede cansar y no puede bajar los brazos, porque eso es lo que están esperando muchos. Que vos bajes los brazos. Y vos no vas a bajar los brazos, porque yo no te lo voy a permitir. Como amigo. No te lo voy a permitir. No vas a bajar los brazos. Chile no puede tener un director que baje los brazos. Acá y acá. Entonces, para eso. Primero, gastar todo el tiempo que sea necesario en hablar con las personas de tu colegio. Padres, directivos, perdón, profesores y alumnos. Segundo, armar equipos de trabajo. Armar equipos de trabajo. Uno solo no puede. Hay que armar con los demás. Buscar colaboradores. Todos tirando para el mismo lado. La escuela es la escuela de todos. No es una idea mía. La escuela es de todos. Entonces, todos tenemos que tirar en la misma dirección y con la misma intensidad. Entonces, si da el tiempo, después les puedo contar una experiencia con estudiantes que es altamente innovadora. Incluso me han felicitado en el ministerio por esa experiencia, justamente, de liderazgo con estudiantes. Yo aprendí en la pandemia que la escuela no se puede gobernar sola. El nuevo liderazgo es un liderazgo de equipo. En relación a la pregunta que él me hace. Teniendo en cuenta el contexto, que puede ser el peor de los contextos, pero Nassim Taleb nos diría que es el mejor de los contextos. Porque todo esto va a salir algo bueno. Quizás este es un mundo que se cayó y se está levantando un nuevo mundo. Y vos sos el Cristóbal Colón que tiene que descubrir un nuevo mundo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No se lo digo solamente a Cristian. Esto va para mí y para todos nosotros. ¿Por qué vos no sos, no podés ser esa persona que Chile necesita, que tu colegio necesita? A ver, Chile es tu colegio. Chile es tu colegio. Tu Chile es tu colegio. Mi Argentina es mi colegio. Si vos no sos feliz ahí, no vas a ser feliz en ningún lado. Y Chile te necesita ahí. Por eso te insisto. Armar equipos, gastar el tiempo con la gente, que la gente te vea feliz, que nos vea felices, que nos vea con un estado de ánimo que sea más o menos siempre el mismo, equilibrado, que no llevemos las preocupaciones y las angustias de colegio. Nosotros somos directores cansados y agobiados, pero estamos en el mejor momento. Ese, ese es el momento de la victoria. Acordate, ¿eh? Lo contaba una vez un personaje, un santo fantástico, que decía que él había estado en el campo de batalla, un sacerdote era, cuando los soldados salen de la trinchera y van corriendo a hacer el ataque final. Y en el campo de batalla, donde salió el ejército vencedor, quedaban cantimploras, fotos, cigarrillos, monedas, todo lo que estorbaba el peso que uno llevaba encima. Irán los que habían vencido. Entonces, uno llega al asalto final, perdón por el ejemplo que pongo que es de la guerra, pero a veces uno se siente así, cansado, herido, lastimado, agobiado. Ese es el momento de la victoria. Estamos por conquistar la victoria. Así que eso va para la respuesta de Cristian, pero acordate, Cristian, no te olvides de eso, que lo estás haciendo, seguro, por eso lo preguntás. Porque acá no te veo bien, pero lo noto en tu corazón, esto de armar equipos y gastar el tiempo con la gente. No vamos a ver resultados ahora. La educación es como la historia de Roma. Se escribe con el paso de los cientos de años. Pero la victoria está en vos. Si lo haces, la victoria está en vos. Y yo hablo de victoria porque uno quiere ganar. Uno quiere perder. Por eso cuando vi profesor de educación física de colegio, tenemos dos profesores y profesora, me dicen, vamos a competir. No, no, vamos a ganar. Vamos a ganar. Le digo en broma, pero uno como director quiere que le vaya bien. Quiere que les vaya bien. Y ahí está el éxito de la institución educativa. Perdón si hablo mucho. Sole, vos también podés hablar si querés. Primero, saludarte, Cristian. Nos habíamos encontrado anteriormente, creo que fue precisamente a propósito de la pregunta de la discusión de la ley de carrera docente, una de esas oportunidades anteriores. Y tú preguntas del agobio de los profesores en distintas instancias. De hecho, en esa política pública de la ley de carrera docente, como el corazón y el centro ahí están, sabemos que los profesores son los que hacen la diferencia, son los que logran, los que en la sala de clases se juega ese partido, ¿cierto? Ahí se logran los aprendizajes. Si sabemos eso, démosle ese espacio a los profesores para que se concentren desde el liderazgo escolar. Muchos de ustedes hablamos a veces del núcleo pedagógico, del foco instruccional. Quizás ese agobio que tú mencionas tiene que ver con a veces actividades que se alejan de ese foco. Entonces, démosle ese espacio como equipos directivos, que no es fácil, ¿cierto? A veces hay múltiples desafíos, pero generemos esas condiciones para que los profesores puedan desplegar, puedan lograr su impacto. Démosle esos espacios para reflexionar. Concentremos nuestra labor en que puedan tener ese impacto que queremos que tengan en la sala de clases, que sabemos que pueden tener en la sala de clases. Atraigamos tantas iniciativas que queremos propiciar acá en Chile, atraigamos talentos a la profesión. Tú hablabas de los héroes, del tremendo cambio que pueden provocar. Contemos esas historias, que sepan que hay la tremenda satisfacción que una profesión de ese tipo trae a la vida de las personas, la posibilidad de impactar y cambiar trayectorias de vida, de influenciar desde temprana edad. Traigamos talentos, mantengamos a los profesores en la profesión. Conversemos acerca de cuáles son los desafíos, conversemos acerca de qué se trata ese agobio, por qué tenemos profesores que desertan, que no se mantienen. Tengamos esas conversaciones para que podamos tener a los mejores profesores en las salas de clases y especialmente en aquellas salas de clases donde los estudiantes más lo necesitan. Buenas tardes, Juana García, directora del Colegio Hispanoamericano de Viña del Mar. Don Luis, lo primero, felicitarlo por su ponencia. Segundo, ha puesto frases maravillosas ahí que, si se puede, a mí me gustaría pedirles que nos las pudieran entregar, esa parte. Y la pregunta es lo siguiente. A mí me ha gustado mucho, repito, lo que usted nos ha expuesto. Y como que nos levanta el ánimo, no es cierto, y nos catapulca para ser y hacerlo mejor. Y es cierto que en el colegio tenemos que ser la directriz. Y es verdad que hay de todo. Y en un colegio nos encontramos día a día, en el día a día pequeño, en cosas chicas, pero que a la larga hay personas, hay profesores, también a veces la misma dirección, que en esas cosas chiquititas llega a ser heroísmo. Y a veces también hay cosas excepcionales donde uno tiene que mostrar toda una fuerza grande, valórica, y de llevar adelante un proyecto educativo, muchas veces con grandes contradicciones, bien internas o bien externas, como puede ser la pandemia o pueden ser momentos históricos difíciles. Mi pregunta es, quiero que usted nos lo explique, ¿de dónde sacar la fuerza cada día, sin ser y sin haber nacido héroe, de actuar con heroísmo, con inteligencia, con fe, con fuerza? Muchas gracias. Qué hermosa pregunta que hiciste. Y gracias por hacer esa pregunta. Mirá, lo dijiste vos recién al final, ¿de dónde sacarlo? Y la respuesta la diste vos misma. En tu pregunta está la respuesta. Miren, gracias y gracias por lo que me dijiste, por supuesto. Y yo se los retribuyo a ustedes también. Que lo que importa es lo del día a día, porque es lo único que tenemos. Volviendo a algo que decía la madre Teresa de Calcuta, que yo, como te dije, le tengo una profunda admiración. Una vez le preguntaron cuál era el día más importante. Y ella dijo, hoy. Porque es el único día que tenemos. Hoy. Hoy nos jugamos la salvación. Hoy nos jugamos la vida. Hoy es un tiempo para estar un poco más feliz que ayer. Hoy es un tiempo para hablar con esa persona que hace mucho que no hablo. Hoy es un tiempo para dedicarle más tiempo a los profesores, como recién decía Soledad. Hoy. El hoy, que es lo primero que tenemos que racionalizar. El hoy es el único día que tenemos. Si hoy no lo hacemos, hoy hemos perdido un día de vida. Hoy ha sido un día con una vida malograda. Eso es lo primero. Lo segundo. Somos capitanes de un barco. Pero no estamos solos en ese barco. Entonces, tenemos otras personas que están con nosotros. Somos capitanes porque nos ha tocado ser el capitán o la capitana. Pero tenemos que contar con la ayuda de los demás. Eso es algo que a veces los directores nos olvidamos. Queremos ser estrellas, pero nos olvidamos que somos faros. Nosotros no necesitamos directores de estrellas. Porque la estrella refleja la luz que nos propias. Nosotros necesitamos ser un faro en la oscuridad. Un faro en la tiniebla. Y esto es así. Ustedes vieron que en las costas, yo nunca he visto las costas de Chile, no hay muchos faros. Hay pocos que están en lugares estratégicamente ubicados. Los navegantes lo saben. Pero no son muchos. Y yo pensaba, los líderes no son muchos. Pero son tan importantes que si no están, los que navegan se pueden estrellar contra las piedras o pueden perder el rumbo. Bueno, el director tiene que ser un faro, no una estrella. Insisto, el faro ilumina. Yo en mi casa tengo un fogonero que hicimos hace poco, que lo disfruta mucho mi hijo Agustín. Entonces vienen los amigos y comen asados. Pero viene lo que tiene el fogón que da calor y uno lo puede mirar toda la noche y no te hace mal. Bueno, así tiene que ser un director. Tiene que ser un fuego. Que quema sin quemar. Y tiene que tener la temperatura necesaria, los 100 grados, para que el agua hierva. No son 99. Son 100. Si vos sos un director de 99 de temperatura, el agua del colegio no hierve. No hierve. Eso es motivación. Si vos no motivás, es porque no estás motivando. Y lo tercero, o lo cuarto, o lo quinto, como cada uno lo quiera pensar, porque esta pregunta maravillosa que vos me hiciste, querida colega, no estaba practicada, ¿no? Lo tercero, lo cuarto, lo quinto, hay que tener mucha fe. Este es un tiempo donde la fe está siendo puesta a prueba. No pensemos en la fe de la iglesia, o en la fe, no, no, en la fe tuya. Por supuesto, en la fe en Dios, yo tengo fe en Dios, y en la fe en vos, y en la fe en los demás. Si uno quiere ser un líder, o un director líder, o un director mentor, ¿cómo no vas a tener fe en los que están con vos? ¿Cómo un capitán del barco, como un Cristóbal Colón, o como un Hernando de Magallanes, no iba a tener fe en su tripulación? No hubiera llegado a ningún lado. Uno tiene que tener fe en los que están con él. Vos imaginate un capitán de barco después de un mes de navegar que se va a dormir sin llave en la puerta y piensa, estos me van a matar. Yo me fui al colegio, estos me van a matar. No. Si vos sos una persona de fe y transmite fe, el colegio va a andar bien. Va a andar bien. Por eso, acordate de esto que te digo, esto no está sacado de los libros, ¿eh? Esto está sacado de la vida real. La pandemia. La pandemia me lo enseñó. Yo en la pandemia morí y resucité. Así. Me morí y me resucité. Me resucitaron, digamos. Uno no se resucita a sí mismo. Y he tenido... ¿Y saben qué? ¿Y sabés qué? Mi querida colega, fue gracias... No a los profesores. Perdón por lo que voy a decir, Sole. Fue gracias a los estudiantes. Necesitamos estudiantes líderes. Los estudiantes no saben cuál es el sentido de la vida. Están desorientados. A pesar de muchas cosas. Hablo de lo que pasa en Argentina. Pero cuando uno les empieza a hablar de liderazgo y le pone ejemplos de líderes y de santos y de héroes y de profesores... Yo les hablo del heroísmo de los profesores que ellos tienen. Se transforman. Esta es una sociedad que ha perdido el amor al liderazgo. Es decir, le ha perdido la fe a la vida. Y una vida sin fe es muerte. Entonces, un director tiene que tener en cuenta estas cosas en el día a día. El lema mío en pandemia era... O doy contención o doy contenidos. Yo me quedé con la contención. El colegio necesitaba contención en época de pandemia. Y no tantos contenidos. Ahora estamos recuperando contenidos. Pero venimos con contención. Es una disyuntiva que uno tenía. Entonces, vos tenés que pensar, y tenemos que pensar todos, qué es lo que Chile necesita para hacer frente a las circunstancias actuales. Si nos quejamos, hago un paréntesis. De que los estudiantes no saben votar. Es un fracaso del directivo. Porque, ¿saben qué? Chicos y chicas, los fracasos de ahora vienen de antes. O sea, los culpables no son los de ahora, son los de antes. Aprovechado también por muchas circunstancias. Eso es algo que aprendí en la pandemia. No tenemos que buscar culpables. Pero los problemas de ahora vienen de antes. Pero nosotros que los descubrimos los tenemos que atender y los tenemos que solucionar. Vos lo hacés. Por la pregunta que hiciste, no tengo duda de que vos lo hacés. Que tenés fe. Que sos un faro. Que querés armar equipos. Lo sé. Lo sé. Uno dice, ¿cómo lo sé? Porque el director tiene un sexto sentido. Yo creo en eso. El director tiene un sexto sentido. Que uno lo va trabajando con el paso del tiempo. Uno ve a una persona y dice, este no anda bien. Esta persona, esta está sufriendo. Bueno. Eso es lo que necesitamos. Pero eso es en el día a día. Por eso uno tiene que salir del colegio agotado. Destruido. ¿Te pagan algo más por eso, Luis? No. Y si te descuidas, te pagan menos. Y si te descuidas, capaz que te sacan el subsidio. A mí casi me lo sacan el subsidio en el colegio. Pero bueno, hubo que hacer una negociación. Otra cosa que el director tiene que hacer. Aprender a negociar. Aprender a establecer acuerdos. Uno no puede llevarse todo por delante. No somos una especie de barco que se mete en el hielo y va rompiendo todo. No. Que además se quedan atascados. A veces lo tienen que ir a sacar de atrás. No, no, no. Nosotros somos personas de carne y hueso. Que tienen un casco averiado que si se meten mucho en el hielo cuando suben, capaz que se hunden. Bueno. Pero si armamos equipo, si tenemos fe, si somos un faro, y si no nos cansamos, porque las batallas las ganan los soldados cansados, con la sangre tuya y mía de cada día, que es la fe, el amor, la pasión, salimos adelante. Parece fácil. ¿Saben qué? Es facilísimo. Es facilísimo. Si lo entendés, es facilísimo. San Agustín lo decía. Uno educa con la mente y sobre todo educa con el corazón. Por eso los ejemplos educan más que los contenidos. Esta es la época de la destrucción de los contenidos. Venimos de siglos de racionalismo. ¿Saben qué? No sirvió para nada. Sirvió para antes, pero ahora no. Ahora es la época de la contención. Los jóvenes quieren que les hablen al corazón. ¿Viste que vos les hablas de contenido y parece que no te entienden? Y están desmotivados y dicen, la escuela no me gusta. ¿Y para qué sirve todo esto que aprendo acá, Luis? Para nada. Y entonces, bueno, búscalo. Fíjate. Entonces, ¿cómo vamos a motivar si seguimos enseñando de la misma manera? ¿Cómo vamos a cambiar, le vamos a pedir transformación a la gente? Si en el fondo no hacemos nada distinto. Queremos volver. Fíjense, muchos colegios en Argentina, después de la pandemia, quisieron volver a hacer lo mismo que hacían antes. No aprendieron nada. En el fondo es como querer volver a hacer lo que éramos antes cuando lo lindo de la vida es cambiar, transformarse. No hay que tener miedo. Lo que nos hace mal no es el cambio. Lo que nos hace mal es estar siempre en el mismo lugar. Y perdón que hable mucho, che. Como decimos en perdón, che, pero hablo mucho. Me van a matar acá, pero... Pero eso es lo que a mí me parece. Eso es lo que a mí me parece. Sacado, querida amiga, de la vida real. Que es la tuya y la mía. Por eso hablaba de heroísmo. El heroísmo rompe la rutina que mata. Quizás los colegios estaban en una rutina muerta con olor a naftalina. Y la pandemia dijo, vamos, vamos, muchachos, muchachos, a salir adelante, vamos para adelante. Perdón por una cita bíblica. Cuando le dice Jesús a los apóstoles, ¿cuánto hay que darle de comer? ¿Cuánto tenés? Líder, ejemplo de liderazgo. Cinco panes y dos peces. Es suficiente. No necesito más. Lo demás, corre por cuenta tuya y corre por cuenta de Dios. Esa es la fe. Salí a la batalla a veces sin nada. No importa. Cuanto menos cosas tenga, mejor. A veces queremos estar equipados y tener todo. Salí. Vamos. Si estás equipada para eso. Por eso Darwin decía, la inteligencia y la fortaleza en la adaptación no sirve para nada. No sirve para nada. No hay que tener miedo. En ustedes está la solución. En ustedes. Además ustedes son prepandemia y pospandemia. O sea, ustedes tienen todo el antídoto. Son como una farmacia, ¿viste? Tienen toda la medicación. ¿Qué miedo vas a tener? ¿Tenés pastilla para esto? Sí, por supuesto. Tome. ¿Tenés la antídoto? Sí, toma. ¿El director? Por eso tiene que ser un director de puertas abiertas. ¿Qué miedo vamos a tener? Si tenemos la solución para todo. Y si no, la buscamos en equipo. ¿Qué problema hay? Como ella decía a Soler recién, los profesores, vamos. Somos un equipo. Y los estudiantes, cuando entienden el liderazgo, le dan vuelta al colegio. Es más, van por delante del director. En el buen sentido. Lo tengo experimentado en mi colegio. Eso de que a los jóvenes no les gusta el tiempo actual, les encanta. Lo que pasa es que no tienen sentido. Es como navegar en un barco y uno no sabe para dónde va. Entonces, por eso les pasa a los jóvenes lo que les pasa actualmente, que pasa lo mismo allá. Pero bueno, cuando uno les explica un poco esto, ellos entienden. Porque entienden, ¿eh? No son tontos. Entienden. Quizás yo sea tonto, porque no les supo explicar a ellos. Y no digo más. Mi querida amiga. Un solo punto que me gatilló la pregunta. Lo que tenemos acá, ¿cierto? Una red de directores que probablemente en el día a día o en el mediano plazo se ven enfrentados a desafíos similares. Y la riqueza que hay de compartir, del equipo que representa la red. Y cómo otras experiencias podemos aprender de otras experiencias. Y construir, aprender de buenas prácticas. Reflexionar acerca de esas buenas prácticas. En el fondo lo que mencionaba Aníbal, toda la riqueza de estos momentos en que nos reunimos. Nos vemos cara a cara después de tres años en que no nos hemos visto. Y conversamos acerca de lo que ha pasado esta pandemia. Cómo lo han hecho. Cómo han solucionado. Cómo han logrado los objetivos pese a condiciones adversas históricas. Creo que también ahí hay una tremenda oportunidad. Muy buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Díaz Monardes. De la Escuela Familiar Agrícola Valle del Elqui. Agrícola. Trabajo con alumnos, hijos de crianceros y de pequeños agricultores de una zona muy rural. Más que nada agradecer. Me voy con un tremendo mensaje a todos los líderes de mi establecimiento. No solamente de los profesores, sino de los asistentes de la educación. La pandemia hizo hacer lo que no imaginábamos. Nunca me imaginé que iba a andar en plena cordillera, en una majada, entregando educación a mis niños. Nunca lo imaginábamos, junto con mis profesores. Creo que le dimos sentido a nuestros estudiantes, sentido de la vida, con el ejemplo. Cómo lo hicimos, cómo lo hicimos, cómo llegamos a ellos. Por eso, Luis, Soledad, me voy con un mensaje potente a mi establecimiento. He sacado fotos, he grabado, he anotado. Se lo agradezco, porque creo que vamos en la ruta indicada, a pesar de todo lo que nos ha pasado. Hemos recibido mucha ayuda de la red, más que mucha ayuda, pero hemos sido, yo creo que, héroes en este tremendo tiempo que nos aqueja. Así que, solamente gracias, de verdad, gracias. Yo me voy con el corazón llenito. Eso. Muchísimas gracias de todo corazón, por lo que dijiste. Me vas a hacer emocionar. Así que, mirá que los argentinos nos emocionamos muy fácil. Pero, este, y gracias. Gracias porque, en lo que vos decís, también hay mucho aprendizaje. Es mutuo. Es mutuo. Hay un autor argentino que se llama Enrique Mallea, que escribió un libro hermoso, que se llama La Argentina Visible y La Argentina Invisible. Y cuando hablaba de La Argentina Invisible, que es la que no está en las grandes ciudades, que es la que refleja la esencia más íntima de un país, decía lo que vos estás diciendo recién, el contacto un poco con el campo, con la naturaleza, y uno descubre personas distintas. Así que, me siento orgulloso de que vos lo digas, porque me hace acordar a eso, que es lo que a veces uno está necesitando, alejarse un poco de este mundo ruidoso que nos hace un poco de daño, y ver las cosas que son invisibles a los ojos. Así que, gracias. Gracias de corazón, te lo digo. Gracias a ti, Cecilia. Y gracias a ti, que hablas hoy respecto de tu compromiso con tu comunidad, con tus estudiantes. Y algo que nosotros también tuvimos el tremendo regalo desde el centro que me toca dirigir, es conocer tantos testimonios como el tuyo. O sea, tantos ejemplos de compromiso con los estudiantes, de compromiso con sus trayectorias de vida, de compromiso con su, de un sincero compromiso con la centralidad de los aprendizajes, de llegar a tiempo, de entender las tremendas consecuencias que trae, y que creo que como país nos falta reconocer algo que ustedes lo tienen en el ADN, y que es las consecuencias de un periodo a distancia, las consecuencias que ya tanta evidencia nos muestra respecto a atrasos en el aprendizaje, las tremendas consecuencias que van a tener para el país, no ahora, o sea, ahora, inmediatamente. Luis, tú nos hablabas de tremendos desafíos en el día a día de la escuela, pero en las trayectorias de los estudiantes, en sus oportunidades laborales, en sus oportunidades de estudio, como país, cómo nos va a impactar estos años de pandemia, de impacto en cosas que no aprendieron, en niños que no aprendieron a leer y escribir a tiempo, en estudiantes que no tuvieron sus prácticas profesionales, que están deceptando de la educación, hay una tremenda relevancia del trabajo que ustedes hacen día a día, y el compromiso que también desde el centro que a mí me toca dirigir, ha habido en tantos y tantos directores que comprenden muy a profundidad su trabajo, su rol, y el que toda su comunidad educativa tiene en la vida de sus estudiantes. Así que muchas gracias a ti. Les voy a hacer un comentario, porque comparto este afán de alentar y de empujar la responsabilidad que tenemos a raíz de todo lo que hemos vivido, es muy grande, y efectivamente cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tiene que asumirlo, y como quien dice, todos quisiéramos decir, demos vuelta a la página de la pandemia y partamos con un cuaderno limpio, todos quisiéramos eso, así como cuando uno empieza las clases cuando eres estudiante. Bueno, no es algo fácil, pero creo que depende mucho de nosotros, y este trabajo aquí tiene un poco ese objetivo, digamos, hay que nos animemos entre todos, porque solo esto es difícil, digamos, hay que trabajar en equipo, hay que aprovechar las fortalezas, la pandemia también dejó algunas cosas, por ejemplo, la comunidad escolar hoy día es una cosa más visible que lo que era antes, antes el concepto era una cosa un poco abstracta, todos decíamos, los padres, los alumnos, los profesores, hoy día se los conoce un poco mejor, porque hubo que acercarse más, en fin, cosas como esa, yo creo que son importantes, y hay un punto que yo quisiera, a propósito de una experiencia nuestra, muy concreta, y que seguramente va a ser tema de mañana, pero como ya vamos cerrando esta, vamos ya poniendo algunas cosas para mañana, la pilar es la que tiene que dar estas órdenes, yo, pero es que nosotros hemos hecho una gran experiencia, con una institución vasca, técnica, los que, aquí están los culpables, los amigos culpables, que nos han empujado la gente del Magisterio de la Araucanía, y lo vamos a comentar, ustedes lo conocen, lo hemos hablado varias veces, pero yo quiero subrayar un solo aspecto de eso, y que yo creo que está metido también en lo que hemos venido conversando aquí, que en esa experiencia, yo me acuerdo muy, con mucha precisión, en una conversación ahí en Padre de las Casas, con la gente con la cual nos reunimos, y conecto lo que quiero contar, a propósito de la pregunta sobre la frustración de los profesores, que yo creo que eso es muy real, sería raro que no estuvieran frustrados, digamos, y afectados, la falta de presencialidad a un profesor, cuya vocación es el contacto con sus estudiantes, cuando uno le quita eso, bueno, si no hay frustración es que ese personaje, en fin, estaría bajo tierra, ¿no es cierto? Pero en esta experiencia, recuerdo, profesor, que decía, que se le había generado, esta es una experiencia, de algo que todos ustedes conocen, que es el aprendizaje basado en proyectos, o basado en retos, que tiene un elemento que es muy relevante, que yo lo subrayo, que es la incorporación del estudiante de manera más activa, eso yo creo que es un avance potente en estas cosas, digamos, y yo pongo mucho énfasis en eso, por eso decía antes, seguir a los estudiantes, el estudiante es un, hay que, el liderazgo de los estudiantes, si uno lo sabe encauzar, renta mucho, comillas, ¿no es cierto? Yo no conozco un profesor descontento, cuando tiene a los alumnos que están contentos, los alumnos que están contentos porque aprendieron algo, podría alargarme, conozco experiencias muy concretas en este sentido. Y este profesor, un padre de las casas, decía, se nos generó un problema ahora, los alumnos no se quieren ir a la casa, los padres nos reclaman, nos dicen, oye, está llegando más tarde, ¿por qué? Porque él está integrado en un trabajo, el profesor supo incorporarlo, él sabe que el profesor lo está incorporando a algo en lo que él participó, y eso tiene un impacto, yo se los digo, más desde afuera, habiendo visitado, por decirlo así, esta experiencia, por invitación de la gente del Magisterio de la Organía, entonces, hay que, el liderazgo, claro, el liderazgo es fundamentalmente los profesores, es fundamentalmente los directivos, pero el foco, tiene que ser el alumno, hay el alumno, hay que conquistarlo, y ese alumno es el que tira el carro, eso me parece a mí, que, no sé, posiblemente para ustedes es una cosa como de perogrullo, pero, pero yo lo viví en esta experiencia, y la verdad es que es potentísimo, y hay otras experiencias, que decir de San Nicolás en Chillán, un colegio público, que le gana a todos los colegios, en este país, ¿por qué? Los estudiantes, los estudiantes, el directivo ahí, sabe oír al estudiante, y lo encausa bien, en fin, mañana seguramente vamos a tener tiempo, para conversar sobre esto un poco más, Pilar, este manda, yo no sé, cuando manda la Pilar, manda la Pilar, ¿estamos terminando Pilar? No sé si hay alguien más que quiera preguntar, todavía cabría una, ¿no? Bueno, allá hay una pregunta que puede ser la última, porque, porque podamos descansar un poco, y después entrar a la otra etapa. Bueno, aprovechando, Mauricio de Iquique, Liceo Bicentenario, Colegio Diosesano Obispo Labé, bien largo nuestro nombre, desde que empezamos a ser Liceo Bicentenario. Miren, me consultan más que nada, Soledad, y tiene que ver con un aspecto que es tremendamente importante, en términos de los efectos de la pandemia. Nosotros, al menos como institución, como colegio, sentimos que la pandemia nos hizo bien, nos hizo bien en el sentido de la construcción de un propósito compartido, nos hizo bien en aprovechar los tiempos con nuestros estudiantes, con nuestros colegas, referente a estudiar, a conocer. Y todo esto, al final nos llevó a innovar, que es un aspecto tremendamente importante para nosotros. Bueno, nosotros también tuvimos la oportunidad de estar en Padre Las Casas, y ver y estar ahí en contacto, referente a las metodologías de ABP, de AVR, qué sé yo. No alcanzamos a ir al País Vasco, pero sí tuvimos contacto con Idea Ufro, y de alguna manera también fuimos construyendo, innovando en nuestras metodologías, a tal punto que nos llevó a rearticular nuestro proyecto educativo, y nosotros hoy en día nos definimos como un colegio también innovador. Ahora, mi consulta va por ahí. ¿Cómo visualizas tu soledad el tema de la innovación como impacto en una comunidad educativa? Un poco lo que decía recién el colega. Nosotros también tuvimos profesores muy desganados, que se sintieron muy complicados, y creemos que la clave fue justamente entregarle herramienta a estos profesores, como decimos nosotros que se creyera en el cuento. La semana antepasada, estos mismos profesor estuvieron en un colegio de alto impacto, en alto auspicio, ellos entregando elementos innovadores a otros colegas, y fíjate que fue una cosa, pero, espectacular. Entonces, creo que el tema de la innovación es un tema que, al menos a nosotros como institución, nos está generando un cambio, ¿qué es lo que tenemos que hacer en estos tiempos? ¿Cómo lo ves tú? Gracias, Mauricio. Me despierta como dos aspectos. Uno, decir que, bueno, que por algo ustedes son liceos bicentenarios. Luis también decía anteriormente, o sea, ninguno estábamos preparados para esta pandemia, ¿cierto? No hay nada a nivel personal, los establecimientos, es algo histórico, no está, o sea, son cambios demasiado brutos, ¿cierto? Pero sí, por lo que tú cuentas, hay una visión de tu establecimiento, hay un, en el fondo, un compromiso de los docentes, hay un espacio que les permitió ver la oportunidad de innovar, ver la oportunidad de, en el fondo, de llegar a los alumnos, a los estudiantes, y destacar eso primero, que hay algo en la visión del establecimiento, en la conducción del establecimiento, que efectivamente las cosas no suceden por casualidad. Creo que la historia que tú cuentas, que veas, que tienes esta visión de un fenómeno histórico muy desafiante, y que lo ves como una oportunidad, no es una casualidad, es un trabajo, y es una forma en que se trabaja, y cómo se mira hacia dónde va tu establecimiento, cuál es el objetivo que tienen, que permitió que eso ocurriera. Entonces, y eso en liderazgo lo venimos estudiando desde hace tiempo. O sea, primero destacar eso, y segundo, algo que nosotros vimos también en los establecimientos técnicos profesionales, y lo quiero compartir, que hay veces que en el fondo como que, es cierto que hay como una, entre comillas, desvalorización de la educación técnica, o se la ve de una manera, en términos como a veces peyorativos, nosotros pudimos levantar prácticas en establecimientos técnicos profesionales de mucha innovación, de una respuesta muy rápida a un fenómeno muy desafiante. Y creo que tiene que ver con el valor de la educación técnica, con cómo está muy relacionado a la práctica, a los intereses de los alumnos, a cómo se aprende, a una visión constructivista de la educación, a lo que decía Aníbal, a cómo los alumnos son protagonistas de su aprendizaje. Y en ese sentido, es algo que nosotros queremos levantar como centro de innovación, el liderazgo educativo, de contar estas experiencias y hacer visibles, en el fondo, el aporte de la educación técnica en respuestas muy concretas a los desafíos de la pandemia. Eso como en términos generales respecto de... Y cómo se puede seguir avanzando en innovación. Creemos que en la educación hay un cambio que se produjo. No podemos, como decía Aníbal, no podemos seguir como estábamos antes. Hay cosas que aprendimos, hay cosas que queremos cambiar. Hay una visión de la educación que probablemente cambió. Hay una central que entendemos por la comunidad educativa. Se nos hizo mucho más visible el rol de los padres. En el fondo, cómo entendemos el protagonismo de los alumnos. Hay algo que cambió, cómo canalizamos, cómo favorecemos, en el fondo, esas historias de innovación, de innovación pedagógica, de compromiso, en el fondo, de compromiso docente que tú mencionas. Creo que hay mucho ahí que mostrar y de nuevo relevar esta oportunidad de esta red que existe y que probablemente hay muchas más historias como la que tú mencionas, Mauricio. En relación a la pregunta que hizo nuestro colega, para cerrar, Aníbal, te prometo que cierro, es una frase que utilizaba el psicólogo William James, que es uno de los fundadores de la psicología moderna, que decía, eres tú, con la manera de hablar cuando te caes, el que determina si te has caído en un pozo o te has caído en un abismo. Eso, ustedes y yo, como directores, lo tenemos que tener en claro. Si nos hemos caído en un pozo, es una oportunidad para salir adelante o nos hemos caído en un abismo. Y acuérdense que no es tanto de acá, es de acá. La decisión está acá, en nuestro corazón. Ahí surgen lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. Yo me quiero quedar con lo mejor de mi versión y lo mejor tuyo. Pero acuérdate que es algo que vos tenés que entender y decidirte hacer. En relación a lo que decía recién Soledad y a la pregunta que hizo nuestro colega. Así que gracias también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Soledad. Me alegra mucho y nos alegra mucho porque en realidad lo que ha hecho el CILED ¿cuántos años? Lleva dos años. Dos. Dos años. Es una iniciativa que la Universidad del Desarrollo empujó, hay que hacer los reconocimientos del caso, que ha convocado a un grupo importante y que ha sumado a mucha gente a esta causa. Tú decías al presentarte que había elegido como quien dice había un concurso del ministerio y nosotros decidimos focalizarnos en la educación técnica. Yo encuentro que eso fue la genialidad del CILED y me alegra mucho por todos los que estamos aquí porque de verdad es una cosa muy relevante más allá de es una cosa relevante para el país y que y que ha estado bastante cuidada en los discursos pero muy descuidada en los hechos. Esa es la verdad histórica en nuestro país. Todos decían la educación técnica es muy importante pero en la práctica venía el momento de negociar los subsidios y eran menos. Entonces, bueno, hoy día eso se está cambiando. Definitivamente se está cambiando y eso es una gran noticia así que me alegra me alegra que haya estado con nosotros aquí Soledad y espero que sigamos en muy estrecho contacto y bueno, Luis muchas gracias dejaste bien parado a Bielsa de nuevo a pesar de que no lo pero era difícil era difícil te la pusimos difícil había que remontarlo sí, había que ponerse a la A y ha dejado yo comparto lo que pidió la directora del colegio de Valparaíso de que nos haga llegar este arsenal de esta artillería que puso en las pantallas porque hay muchas cosas muy valiosas y nada muchas gracias muchas gracias a todos por estar aquí presentes que no lo